La Ari KDA prestigiosa volverá a estar disponible para adquirirse y en este video te contaré todo lo que necesites saber. El día de ayer Riot Sakaar compartió las siguientes 3 rotaciones de la tienda mítica de League of Legends, entre ellas confirmando que la skin de Ari KDA prestigiosa volverá a estar disponible para comprarse por esencia mítica a partir del parche 14.4, estando disponible durante dicho parche y durante el parche 14.5 hasta la siguiente rotación en el parche 14.6. El parche 14.4 llegará el día 21 de febrero de 2024 y la skin estará disponible aproximadamente hasta el 20 de marzo de 2024. La versión de Ari KDA prestigiosa que regresa es la versión original, la de cabello corto, y no la versión 2022 de cabello largo. No todos son buenas noticias ya que lamentablemente la skin ahora costará 200 de esencia mítica y no 150 como en su anterior rerun en 2023. Si no dispones de suficiente esencia mítica no te preocupes ya que en el parche 14.2 llegará un nuevo evento del año nuevo lunar, en el cual podrías obtener aproximadamente 150 de esencia mítica del pase de batalla de ese evento. De hecho, hoy 5 de enero que estoy grabando este video, aún está disponible el pase del evento de favor del invierno, el cual si tienes acumuladas 2.200 piezas, aún puedes comprarlo y adquirir otros 150 de esencia mítica. Si no tienes las 2.200 piezas acumuladas, te recomiendo mejor esperar al del próximo evento del año nuevo lunar. Parece ser que este skin de Ari estará regresando aproximadamente una vez por año, y como aclaración, esta debería ser la última vez que sube de precio. Es decir, en un futuro regreso no costará 250 de esencia mítica, sino que se quedará en 200, ya que la skin de Kai'Sa KDA prestigiosa tuvo un costo de 200 en su primer regreso, y en el segundo regreso, hace un par de meses, se mantuvo en 200 de esencia mítica. Cuéntame aquí abajo en los comentarios si te animarás a adquirir esta skin de Ari o si ya la tienes. No olvides suscribirte y si deseas prepararte para la siguiente temporada con Ari, te dejaré un video con todas las builds que debes probar con ella. Yo me despido por ahora, buena suerte en sus partidas, mi nombre es Craxler, y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.